De las decisiones del presente depende nuestro futuro. Nos jugamos la supervivencia de la especie humana. Los aciertos y errores que cometamos tendrán consecuencias que nadie puede predecir. Niño o niña. Viviremos gobernados por la tecnología. Soy más que máquina, más que hombre. O enfrentados a la escasez de recursos. Con el tiempo aprenderás que no todo dura para siempre. TCM comienza el año con algunas de las películas que han puesto en imágenes los mejores deseos y las peores pesadillas del mundo que está por venir. Lo único que me importa es estar a tu lado. Futuro Imperfecto en TCM.